Dime algo ya ¿Acaso buscas la felicidad? ¿Necesitas más? ¿Acaso no la puedes encontrar? Caeré En el recuerdo buscar quién ser Cambiaré Antes De sentir miedo por caer otra vez Dime algo ya Estás cansado del vacío llenar Necesitas más ¿Acaso no lo quieres intentar? Caeré En el recuerdo Buscar quién ser Cambiaré Antes De sentir miedo por caer otra vez En un abismo Quieren ahogarme No tocaré fondo No pueden herirnos Ni lastimarme Si ya sobre el suelo estoy En el suelo 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 Suelo Si ya sobre el suelo estoy Oh 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 En un abismo quieren ahogarme No tocaré fondo No pueden herirnos ni lastimarme Si ya sobre el suelo estoy En el suelo, suelo En el suelo, en el suelo, no En el suelo, suelo Si ya sobre el suelo estoy Gracias por ver el video